Música Amigos de Ring Mundial, continuamos aquí en el festejo del Consejo Mundial de Boxeo, 56 años de existencia, su presidente actualmente, Mauricio Sulaimán, y bueno pues estoy con tres exboxeadores, campeones del mundo, de las últimas generaciones que ha tenido el Consejo Mundial de Boxeo, está aquí Isaac el Tortas Bustos, Costa Antonio el Jaguar Aguirre y César Bazán, los tres campeones del mundo, y bueno pues qué significa Tortas para ti esas siglas, CMB o WBC. Pues ahora sí que dejé mi vida ahí, lo di todo y pues gracias al CMB pues mucha gente me conoce y hoy sigo viviendo del CMB. Costa Antonio Aguirre, campeonato, el paja, el más chiquito y que además se lo heredas aquí al Tortas Bustos, ¿qué significa para ti el Consejo Mundial de Boxeo? Que por cierto mi compadre el Tortas, bueno es un placer, me siento agradecido y por supuesto orgulloso de haber pertenecido a las filas del Consejo Mundial de Boxeo, por allá de los años 2000 cuando gané el campeonato en Tailandia y afortunadamente pues bueno nos seguimos reuniendo, me da mucho gusto ver a mis compañeros y es un placer estar aquí. César Bazán en la división de los pesos ligeros en Brazos del Terror, el Terror en esa categoría, ¿qué significa para ti el CMB? Para mí se me dedica familia, como lo acaba de decir Aguirre, que cada que nos juntamos es como si fuéramos una familia, nos saludamos, nos abrazamos y nos platicamos lo que pasa en la vida, en el día con día y pues orgulloso de estar en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿El nombre de José Zuleiman? No hombre pues toda una leyenda, fue el que me, a él le debo mi casa, le debo muchas cosas. Yo creo el personaje más grande en el boxeo para los boxeadores que nos ha ayudado demasiado y no nada más en México, en el mundo. ¿Qué significa para ti? Es un padre, es un padre para muchos que lo llegamos a conocer, es una persona, fue una persona muy querida por todos los boxeadores y en mis respetos quiero mucho a Mauricio Zuleiman, pero don José es uno de los grandes. ¿Qué le dirían a Mauricio Zuleiman que desde hace cinco años se está dirigiendo este organismo, qué le dirían? Que lo está haciendo excelentemente bien, que siga y adelante. Efectivamente que siga así y la verdad es que no creo que haya otra persona mejor ahorita al frente del organismo que pudiera ver, creo que él debería estar por siempre. Bueno y pues ojalá y algún día baje de peso el Tortas Bustos porque José Antonio ya lo hizo y por qué no dar una exhibición en la división de peso Paja, Pajamón. No, yo estoy, ahora me dijeron que era Pajamón y yo lo di. Hace como un mes vi a mi compadre y me dijo que ya bajó ocho kilos, ¿te imaginas cómo estaba? Muchas gracias muchachos, muchas gracias César, muchas gracias y gracias por su amistad. Amigos de Ritmo Mundial, continuamos aquí en los festejos del 56 aniversario del Consejo Mundial de Boxeo. ¡Sigan conectados! ¡Felicidades!